En otras noticias, la mujer acusada de atropellar y matar a un hispano que trabajaba estacionando autos en un club nocturno de Denver compareció hoy en corte. Norma Vera Nolasco fue extraditada anoche desde Arizona durante la audiencia de esta mañana. Un juez le impuso una fianza de 200 mil dólares, pero debido a que es inmigrante indocumentada, el servicio de inmigración no le permitirá salir bajo libertad condicional. Por otra parte, la madre y la prometida de la víctima, José Medina, estuvieron presentes durante la audiencia y su madre vestía una camiseta con la foto de él. Vera Nolasco, de 31 años, está acusada de dos cargos de homicidio vehicular, uno por conducir ebria y otro por manejar sin precaución, también por abandonar la escena de un accidente y por suplantación criminal.